Este es un comunicado al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos de la Nación, del Ministro Julio Lack, y el Secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez. Según se conoció a través de distintos portales de noticias, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda, habría manifestado ante sus colegas en el acuerdo celebrado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el día de hoy, que el lunes 17 de junio, en oportunidad de dirigirse desde el tribunal hacia su domicilio, habría sido abordado por militantes de la Cámpora, quienes lo habrían amenazado e increpado. Ante ello, frente a la necesidad de conocer la verdad de lo ocurrido, por instrucción del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentará en el día de mañana la denuncia correspondiente a fin de que se investigue en profundidad los hechos mencionados, ya que de corroborarse se configuraría una situación de extrema gravedad por encontrarse comprometida la función de un miembro del máximo tribunal de justicia de nuestro país. La Corte Suprema de Justicia La Corte Suprema de Justicia La Corte Suprema de Justicia